jaja jaja la uja Au ojo ¿Como? No, efecto doping positivo Mira un peso en negro mierda ¿Qué? Paga, para que te foco jaja ¿Qué hay que hacer? Más amor, calientita jajaja Para nada caliente, para la vieja y sin diernes A ver si ¡Noooooo! ¡Reite! ¿Vai fumar? ¿Ve? 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 no, no es negativo es pizarra, no sé